Una madre invitó a 27 niños al cumpleaños de su hija, sin embargo nadie asistió a la fiesta. La celebración decorada con la temática de Frozen tenía varios platos servidos y un gran pastel, pero ninguno de los 27 amigos de la niña asistieron al evento, desilusionando a su madre. La mujer contó que su tiempo y esfuerzo fueron desperdiciados, dinero y tiempo perdido, esto me rompe el corazón de mamá. Asimismo, en el video se puede ver a la niña comiendo pizza sola. Según la madre, ningún invitado llamó a pedir disculpas ni a felicitar a la niña. Las reacciones nos hicieron esperar y muchos comentaron, yo pasé lo mismo con 50 invitados y solo llegaron dos, da mucha pena porque deseas ver a un hijo feliz, te entiendo y fuerza, ni falta que hace que vayan, solo teniendo a su familia a su lado ya es mucho. No te preocupes, lo importante es que tu hija sepa lo mucho que la quieres. ¿Qué hubiera hecho en la posición de la madre? ¿Qué hubiera hecho en la atención de la madre? No te preocupes, seagine en la posibilidad con la madre. ¿Qué hubiera hecho en la piel? ¿Qué hubiera hecho en la Whoever�� en la madre? ¿Qué hubiera hecho en la 얘는.?